¿Qué tal chicos? Buenos días. Quienes hablan, Enrique Chahue, del área de servicios de Huawei. En esta oportunidad vengo a la Universidad Tecnológica de Lima Sur para invitarlos al Huawei ICT Competition 2019-2020, la cual inicia desde ya. Las inscripciones son en HuaweiAcademy.com. Beneficios para ustedes chicos, certificaciones de manera gratuita, material didáctico, videos, todo esto para participar en la competencia de Huawei Academy 2019-2020. Queremos que todos ustedes participen en las preliminares nacionales y de ser posible lograr ir a Panamá y a China posteriormente, todo pagado, pasajes, viajes, hospedaje, alimentación y toda la experiencia internacional, tanto tecnológica y cultural, que solamente Huawei les brinda. Gracias. Gracias. Gracias.